Lo siento por la nena, pero Pero ahí sigue que ellos sabrán como 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 viven Y como vivirán, verdad O sea que el compadre Tiene su comidita, almuerzo, desayuno Sena, ellos, el compadre Tiene su maíz, el compadre pues Gracias a Dios Tiene su ventecita Recordemos que la ventecita Fue gracias a una suscriptora de parte del canal Tal vez yo le he dicho Muchas veces, ven a sus chocobananos Ven a sus gelatinas Vendan esto Pongan sus de voz Y todo, pero Ellos tal vez Piensan que uno siempre los va a juzgar Pero uno Yo llegué casi a mediodía Ya era mediodía para que ya tuviera limpio Todo, digo yo Ah, ya, a mediodía ya está limpio Desocupado Ya se preocupa uno y el almuerzo, pero Y vino, vino Mierda Y sin querer Pero es que vos viste muy chocoban Sí, estaba bien chocoban Nunca me había dado cuenta Yo, ahí no No, no te ha pasado Más bien, hasta ahorita había una casa así Nunca había visto la casa así No No Solo en los días que Nosotros llegábamos Nos haciábamos Cuando estabas tú Todavía va Hoy llegábamos a limpiar Y al siguiente día igual Volvíamos a limpiar Y al siguiente día igual Solo como una semana Que con que le caló un poquito Medio Se ubicó doña Marisela Pero de ahí para adelante Lo mismo Sí, porque la Estaba diciendo Willy Que las Bueno Estaba Willy Que la No pa' que metimos Nosotros que metieron al costal Otra vez estaba fuera del costal Todo Todo Ajá Pero Ya no tocamos ese tema Para ya no sentir mal A doña Marisela Ya no volver a lo mismo Porque yo creo que También Ya de ver Ya los suscriptores De ver que uno está ahí De necio De necio Se va en contra uno Que uno Exigiendo y llegando Que es cosa Que casa Y casa que no es de uno Y siempre ha dicho Va que a veces Las cosas Hablan por sí solas Verdad Mucho tiempo Pues acá Miguel También con que Estaba deteniendo A doña Marisela Y a don Arnoldo Pero Sí, porque acá Cuando nosotros Cuando nosotros fuimos Fue de que De que Cómo se llama De que De que Cómo se llama De que Le entregaron la ayuda Le entregamos la ayuda Y cuando llegó Cleide a dejársela Y cuando vio que era ayuda Ella Cambió de Que te borró Hola Sonri No, se llama Doña Marisela ¿Qué dice? Sí, dos Tres minutos Del siguiente A ver si te contesta Aló ¿Está la comadre? ¿Está la comadre? Pásámela Porfa ¿Qué le habla Miguel? El compadre El compadre La comadre Abre mi, protecto. La huella dice que va a venir al padre. La huella dice que va a venir al padre. Calor. Comadre. Se enojó el compadre. ¿Por qué? ¿Pero qué dice usted? ¿Por qué? ¿Qué dice usted? Le digo. No, porque usted no lo ofendió. Disculpe, pero tampoco... Tampoco pensé que el compadre nos iba a sacar con malas palabras. Ok. ¿O qué tenía el compadre? ¿Estaba enojado por algo? Lo que pasa es que la muchacha es nueva. No había ido allá con usted. Sí. Sí, como la muchacha llegó, como es nueva, pues no, 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 no sé cómo... ¿Cómo diría ella? Sí, va, para que usted no se hubiera enojado, pues. O el compadre, pues. Ajá. ¿El compadre nunca se había enojado con nosotros? No. 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 Va, pues. Preguntarle a ver si quiere que lleguemos todavía, o ya no, o cómo, o qué va a pasar, va. O que se tranquilice el compadre y le hable otro día. Ajá. Ajá. Va, pues, con más, entonces ahí le damos otro día, pues. No. Vamos para allá. No, no me cuento. Dice que se molestó con lo que dijo la... Ah, muchacha. Ahora bien, yo tengo una pregunta que... Si un suscriptor hubiera llegado y hubiera dicho así... Ya. Sí. Si tal vez hubiera venido, eh... Señorita, la señor... Eh... La señor Yoli. O la señorita Elena. La suscriptora, las que la han apoyado, fue. Y sin darse cuenta... Un ejemplo. Si ella hubiera sido la señorita Elena que... Que le ha apoyado bastante, así. Y ella no sabe que... Que ella era la suscriptora. ¿Te das cuenta? No. No. Sí, pues. Va. Y de la nada, va, y como... Si ella hubiera sido la suscriptora. ¿O qué opinas de eso, Clay? Va. Yo me quedo pensativa. Yo me quedo pensativa. Porque eso pasa. Y... O nos puede pasar a nosotros, va. Que tal vez una suscriptora, va. Tal vez nos sorprende, o tal vez viene caminando y nos sorprende y... O me dice Abelardo y yo como que la ignoro. Y es una de las personas que me ha apoyado. En ese caso... Y cuando me doy cuenta... ¡Ay! Si era ella. ¿Qué cara voy a poner yo? Sí. En ese caso, usted tiene razón, va. Porque, como dice, ella hubiese sido la señorita Elena. Y le va a decir, mi doña Manichela, ¿qué no hacía? Ajá. Y vea reaccionado en esa forma, don... Aroldo. Ajá. Si hubiera visto muy bueno. O ella hubiera sido la suscriptora que le puso los lentes a don Arnoldo. Que le hizo todo por él. Por la vista. Y ella viene a decir, y... Con ese respeto que tuvo... Mirna, va. Sí, porque a Mirna no le faltó respeto. Mirna lo que le dijo a mí. ¿Usted por qué no limpia? Está todo chucu. Y yo lo que le dije fue, ¿por qué no pone los patogos? Necesito un montón de patogos, le dijo a ella, va. Entonces... Me imagino que en tu casa, unos hacen una cosa, otros hacen otra cosa. Allá hasta los gritos se hacen. ¿Ah? Hasta mis sobrinos los ponen a fiar allá. Qué duro hubiera sentido que una suscriptora hubiera ido con nosotros. Así en ese sentido, sin avisarle. Así como llegó Elena, va. Llegó Mirna, que diga. Mirna. No, yo por mi parte sí me siento malva, porque... Porque la idea de todo esto es de que la familia superara, progresara, va. Cómo se lo digo a Clay, cómo se lo decía en su momento a Willy, a Abby, a Yolanda y a Mirna. Que el fin de que estén en el canal para que ellos progresen algún día, ellos ser alguien en la vida, va. Va, se les da la oportunidad de ser alguien como se lo decía yo a Clay, va. Clay también se enojó un poco, va, porque... Sí, porque estuvo mal, porque él no hubiese sido... Lo que le hizo sentir mal a Clay, donde medio capté yo, es que cuando dijo que nosotros andamos haciendo cosas que... Fuera del ring. Fuera del ring. Indebida, tú. Indebida, va. Y ahí donde mire que Clay, que cosa, si nosotros hemos entregado las ayudas, dijo Clay, que va. Porque si lo malinterpreta, porque si... Yo pero me quedé calladito, porque dije, no, yo soy mero directo para decir algo. Y lo que yo no quería era hablar un poco más, porque en eso iba a alterar más a don Arnoldo, y en eso le agarraba un patatuch. Ay, quien quita, se nos pone mal, ¿no? A lo mejor... Y estuvo bien que ni Miguel dijo más, ni yo, ni Clay. Pero yo sí me alteré un poco, porque no, él dijo algo que no tenía que ver. Por eso yo le dije, las ayudas que nos han mandado, se las entregamos. Como, yo no estoy hablando de ayudas, dijo. Y ni estoy hablando con usted, me dijo. No, pero somos del grupo y tenemos, tenemos derecho de dar opiniones. Sí, porque yo por eso me quedé calladito, Miguel igual, va. Porque... Por sus títulos, por sus títulos... Ellos, mira, pues el problema con ella, Marisela, ellos mismos se lo han... Como se lo dije yo a Clay de hoy, va. Vos mismo te creas tus problemas, uno mismo, va. Porque así como ella subió su TikTok de que era... De la otra banqueta. De la otra banqueta. Pues la gente lo... Así como yo subía mis TikTok antes. Es cierto. Yo mismo me busqué lo que tenía. Igual doña Marisela, va. Ella misma se buscó por chocar con Clay. Mira, ¿qué voy a decir doña Marisela? Ah, no, yo los... Ponele, va. Yo los acepto, porque son del grupo. Yo vengo y... Ay, no sé. Ah, perdón, pero... Yo vengo y todo esto, va. O Mirna, va. Pero como nosotros no la presentamos a Mirna, que... O sea, Mirna está, digamos, apoyándonos aquí en la historia, va. No sabe cómo se desenvuelve ella. Pero... Pero no pensé yo tampoco que Mirna le fuera... Pero tal vez ella se... Que ella le dijo con mucho respeto, le puedo decir algo. Ajá. Este, uno por opinar a veces mete la pata, va. Como en esta ocasión, va. Ajá. Pero bueno, Miguel, era de esperárselo, porque yo creo de que más de alguno tenía que... Que llegar algún día y decírselo, ¿verdad? Y es por eso de que... Y explotar todo esto. Ajá. Sí. Sí, porque dice doña Marisela que es lo que lo enojó, pues. Y cómo hablaron las muchachas. Ajá. Cómo habló la muchacha, perdón. Era la muchacha, pues. Ajá. Pero usted... Como tú le contestaste, obviamente se enojó más. Sí. Ajá. Pero usted no se... No se ahueve, Mirna. De todas formas. Usted lo dijo con mucho respeto, ¿verdad? Ahí sí que los suscriptores van a dejar su opinión, ¿verdad? Y se metió la pata, pues. Siempre disculpe, digo. No, creo, ¿no? Que... Que como se llama, lo único que... Que fue es de que... De que se le dijo una verdad, va. Y tal vez eso se lo mostró. Ajá. Pero sí nos dijo, no los quiero ver aquí, va. Sí. Más a la mierda. O no sé, pero dijo malas palabras. Tu me Amo. Fuera.